Hola, jeje Gente, seguramente antes hayan visto el video este del... De... Bueno, de Dio P7 Ahí estamos aquí en Apotion Que... Sí, esto se convirtió ya, fue en una serie, wey Hola, alguien aquí Soy Helios Nadie, pana Pues nadie te preguntó, ¿me entiendes? Voy a ayudarte Bueno, eso es bueno Eso es bueno O sea, sí, sí Igualmente también te convenía vos, ¿no? Si no me ayudabas, pues vota mi memoria, wey O sea, este man también puede haberlo hecho Pero pues quiere que me probleme yo, ¿no? Vamos a bajar lo decente, pana Que no vamos a hacer así tan idiota Y nos vamos a tirar así Veo, aquí me están saliendo cosas muy raras, pana Espero no me pongo un enemigo demasiado difícil Es que me acuerdo de este juego Pero no me acuerdo del todo bien Entonces no me acuerdo si aquí me toca que... Hacer maravilla o... Son cosas más o menos Vamos a sumarnos acá arriba primero Me da curiosidad saber... Ah, o sea, podía hacerlo acá todo encerrado Pero no, no, no Vamos a armarles... La de Borcuta Ten cuidado de la de Borcuta, ¿no? ¿Cómo le explico, yo? ¿Cómo? Espérate que estoy con el puño Caramba, me están matando, me están matando No, que me van a estar matando, bro Y tengo armadura encima de la armadura Pero sí pueden matar a mi amigo Así que le hago los tanqueos A ver... Uy, aquí una lanza Alevio, ¿qué? ¿Usted qué está? Está intentando, hombre La cosa es que no sé por dónde meterme Con tantos caminos que hay No sé ni por dónde meterme, pana Es que ahora mismo tengo caminos para regalar, güey No, no, espere, espere Por aquí no, por aquí no Vamos a meternos por las zonas más abiertas Porque por ahí es donde es que están Mejor armadura y toda la vaina Me arriesgo Pero vale la pena porque consigo mejores cosas, ¿no? Y es verdad, loco Aquí ya agarro mis cosas Y puedo ir por los demás Exactamente, pana Es que están viendo mi hogar, ¿no? No, es que yo los quisiera dejar botados, ¿no? Es que yo quería coger mis cosas Y después ir por ellos, ¿no? O sea, pues creo que... Espérate, me saco el escudo Porque no, este man Está haciendo, hombre O sea, pana Ese man, ese man Es un chiste, ¿no? O sea, parce Si me van a mandar un enemigo Mándenme algo bueno Ahora sí, voy por mis compañeros, güey Vamos a la cara a todos Ted, pa' afuera Vamos, 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 vamos Digo, despierta, despierta, despierta Ey, ey, ey Eso ya está, sí me gusta Este aquí ya está despierta Eso me gusta, pana Atento, atento, atento Atránme, ustedes Atránme, ustedes Atránme Denle flechazo, eso Denle flechazo, güey Excelente Es que, es que Gente tan pro que tengo aquí acompañándome Esperate, esperate Voy a dar el mapa No, no, no Ese mapa no Este, este mapa Este mapa Vamos, esperate Voy a ver algo que esté por acá arriba Porque se ve que va a haber algo aquí escondido Que me va a servir O tal vez no Pana, está hablando en serio No hay nada, güey Espérate que me quedó el otro El otro donde cara Otra metida Es que pilla donde quedó este mapa Pilla, además no puede salir No, 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 no Eguime, seguime Por acá arriba, por acá arriba Salta, salta, salta Pero salta Eso, eso, eso Es que, 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 no Es que vieron como está atrapado allí, güey Vamos, vamos, vamos Bueno, todos Somos dos Algo es algo, ¿no? No No, 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 no Espérate, espérense, espérense Yo intento correr una Una posición alta para Ya los maté Cuidado, pana Que, que el mago Uy, yo no me acordaba Que existiera bestia Espérate ¿Con qué le lanzo a este mano? ¿Qué? Estas jabalinas hacen bastante daño Hasta donde yo sé Hacen bastante daño Hasta donde yo sé Le hago daño en los ojos nomás, güey Esa es la habilidad de man La, la, la jabalina No, en el pecho, no En el ojo, en el ojo En el, en el ojo, hombre No, no, no No, espérate Uy, esto Dardos del Olimpo No, tampoco Espérate, espérate Le lanzo otros Dardos del Olimpo No, carajo Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Está muriendo Lo estoy matando Voy a matarlo con puras Con puras hachas, güey A lo Tomahawk A lo Call of Duty, güey Oh, shit Calmao, viejo, calmao Pille, pille en esta killcam No, pilla, pilla Pille en esta killcam Están viendo tremenda killcam, ¿no? A ver, vamos, vamos a ponerle un poquito más de armadura A ver, y eso Pere, pere, pere Y eso, que este no era un dios, güey Este, este de aquí no era un dios A ver, Artemisa Que no enfrentamos contra ella en el anterior Ella también era una diosa Pero no era tan grande, pana Luego, no Luego, es que, es que, es que no le hago spoiler, güey Luego lo van a ver Tomahawk es una tremenda bestia Eh... Y ese Escapé en la confusión que hiciste Y como Pere, 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 pere Ese man Me está pareciendo demasiado sospechoso, pana O sea, ¿por dónde escapó, pana? O sea, ya había otra puerta ¿Por qué no me dijo? Había otra puerta Por la que no tenías que matar esa hija Uy, es que creo que ya salí la Ah, no, no, no Sigo aquí con Ah, no Sí, sí, sigo acá Yo no sé si estos manes Que eran que uno es ciego o qué, pana Y no, no No esa grieta Pero yo sí la vi, güey Y voy a agarrar todo lo que está allá abajo, pana Ah, es que este lugar de aquí está Nomás para uno llegar Y ponerse armas en las armas Ay, tremendo escudo, güey Pero, pues, no veo Porque está oscuro, ¿no? Pero, pues, vamos a ponernos esto para dañar ¡Ay, ay, ay! ¡No! O sea, es que tampoco me avisan que explota y que no, güey Ah, flashes de asesino Un casco Que es mejor que el que tenía antes Excelente A ver, no, es que... Sí, yo sí sabía, pana Nos acabamos de escapar de la cárcel Y es imposible que los guardias ¡Uh! Pero, what the fuck, man Pero, ¿y por qué la gente me viva tanto, pana? O sea, no, pero... Bueno, sí, normal O sea, me acabo de escapar de la cárcel Párate, ahí no me puede Párate, casi no me puede Párate, casi no me puede Párate, casi no me puede O sea, ¿a dónde es que tengo que ir, güey? Vámonos primero por la izquierda, pana Porque me estoy perdiendo aquí O sea, me acabo de escapar de la cárcel, pana Y tengo las cinco estrellas de búsqueda Pero, pana, es que... Es que en este juego también hay perros Encima de los perros, güey Es que hay perros en los perros, güey A ver, ¿por dónde tendría que ir? No me muestra muy bien Pero, acá hay un cofre Que me lo voy a llevar Porque me... Porque sí, o sea, es un cofre, pana Pana, hay incluso minas, güey No sabía A ver, ahora... Ahora que estoy echando memoria, pana Creo que en esta parte me toca matar generales Algo así, creo Uh, un caballo Corre como el viento Tiro al blanco ¿Qué está hablando, hombre? Ven, te enseño, ven, te enseño algo Me dejaron bastante estos manes ¿No tengo armadura o algo así? No, no tengo armadura Pero sí me puedo tomar uno de estos Pero ahora bajemos esta palanquita aquí Y corre como el... Como el... como el tiempo Vamos a ver si el caballo los puede atropellar Quite de aquí, hombre Carajo Pero, pero... Me están lloviendo flechas, güey Me están tirando flechas encima de las flechas Tiene flechas encima de las... Uf, 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 uf De cerca, espérate que yo creo que me pegan un flechazo ¡Cara! Uf Ese man está buscando que... Y carajo, güey Ese man tiene mucha puntería, güey Es que son... Es que son bastante... Esta gente yo entiendo que fuma, güey Uf, uf, uf Menos mal, menos mal, menos mal A ver, esto aquí no es tan complicado Van a ver el siguiente Esa misión de matar Yo no sé cuáles capitanes, pana Esa misión Esa... Esa misión, pana Yo odio a baño Casi mató a alguien que no debía morir Ya se mató el sol A ver, aquí diría esta vieja que me están pidiendo que busque Falta que ella también me quiera matar, ¿no? No me jodas Creo que ya se... Creo que ya... ¡Ay! Y aquí es cuando las... Tatuas estas... Maldita, tatuas del carajo Necesita agua Vamos darle agua Yo sabía que en esto todavía queda algo complicado, pana Yo sí sabía, pana Yo sí sabía, güey A ver, ¿por dónde me podría trepar para llegar hasta allá? Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Y creo que acá arriba hay agua Que le podría dar a Dafne Mmm... No O sea que tengo que venir desde por acá a la PM Para, espérate Otra estatua Con la masa Exactamente Con estos palos mueren rápido, güey Ale mío, corra, 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 corra Más rápido, güey Más rápido que no lo van a matar Eso, eso Vámonos por acá arriba Que por acá arriba más seguro Más agua Aquí hay sed Aquí hay sed Hasta donde yo sé Creo que cada vez se van soltando más estatus Falta una más Falta un... Pilla, pilla, pilla Es que... Es que... Pilla, pilla, pilla Pero es que... Calmaos, calmaos Es que... Uf, maldita Está bien... También no golpes Contra esta gente yo tengo algo que... No, güey Es que... No Otra, otra, otra Corra, güey Corra No, mentira, no Mentira, mentira Era broma, güey Espérate con este palo No, es que no les hago nada Los soldaditos del carajo También me están atacando Me van a poder pelear contra gente O bueno, sí Me va a tocar Es que a lo bien, pan A lo bien, a lo bien A lo bien, pan A lo bien No les hago nada En la cabeza, tal vez A ver, corramos, corramos, corramos Corramos, corramos Bueno, corramos entre comillas Aquí, aquí Menos mal que son lentos Para, menos mal que son lentos Me los acabo de reír en la cara Aunque falta que me aparezca uno aquí también en la cara Uf, ya Menos mal Menos mal Menos mal Excelente Nos fuimos Nos escapamos, pana No quiero ver nada de esto A ver, primero que todos vamos a coger vida Porque no A ver, no creo que me hagan matando Vamos a ver acá abajo mientras tanto Ok Por si las moscas No, era broma Era broma Era broma Era broma Era broma, hombre Es que la gente no entiende cuándo es broma y cuándo es no Ese es uno Ese es un capitán de esos Ese es un capitán de esos Y no lo ¿En serio pones a vaina? Me han usado drogas así Ah, es que creo que mientras tienes a droga encima Pilla que tiene algo encima, güey No le hago daño, pana Ya le Ah Lo que me falta, pana Son inmortales con esta vaina, güey Lo que me falta Vamos a pelear de una Uf, carajo, carajo Uf, uf Carajo, carajo, carajo Carajo, carajo Carajo, carajo Y este es de los que corren Es que cuando me ponen gente que corre, güey Es una pesadilla Una pesadilla Es que lo bien Y ya muero un asta también Carajo, carajo Tome, tome, tome esto Tome esto Excelente Uf, ya murió, pana Menos mal Menos mal, pana Es que están viendo maneras Drogas que usan, güey Es que si más Esta porquería Regeneran, güey Uf, que puntería la mía Ya esto Ay, ay, ay Es un rompeescudos, güey Bueno, ya sabemos que si el siguiente capitán Tiene un escudo, güey Lo rompemos de una con esta vaina Mantenga el escudo No tenga el escudo Le doy con el mazo Ay, pana Me acuerdo que este man es el más difícil Pilla la espada que tiene Pilla el escudo que tiene Pilla la armadura que tiene Man, si tiene armadura encima de la armadura Ágale, venga Ya le dañe el escudo Ya le dañe el escudo Lo estoy matando, lo estoy matando Lo estoy matando, lo estoy matando Lo estoy matando Lo maté Pues bueno, pues me ayudó bastante el coso este, ¿no? No, 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 no Ahora tengo que matar a Polo, ¿verdad? Me acuerdo que este man nació Apaga las luces, güey Me estoy matando, escondite O yo qué sé También, ¿para qué me sirve este escudo? No, menos mal tengo este escudo Porque no hay man Ese man como que también tira bombas Cara, uf Y tira no una, ni dos, ni no cinco Es que, es que, es que Es que lo más difícil de este juego Son los enemigos que corren, pana Y peor los que vuelan, pana Y peor los que vuelan Los que judidamente vuelan Ponernos el poderoso Ese golpe le olió Ale, ale, ale Le estamos haciendo daño No, espérate, espérate Que yo también me estoy muriendo Otro más Excelente, ya, ya está El man ya está muriendo Excelente Uf Me cubro O mejor lo esquivo Uf, bueno, esquivarlo entre comillas, ¿no? Que, cara Uf Espérate, espérate, espérate Que acá arriba hay algo, algo bueno No, nada bueno Uf, cara Una granada Es que había acá arriba Ale, ale, que le está doliendo esta granada Le están doliendo La granada, oiga Le están doliendo estos golpes Ale, muere, muere, muere Le dañé el escudo, le dañé el escudo Y cogió otro Es man, es man Es man de donde Ese man de donde Ese man de donde Saca tanto de escudo, güey Le acaba de dañar dos escudos Le acaba de dañar dos escudos Y sacó otro ¿De dónde, cara Saca los escudos de este man Espérate, ay Ay Espérate, esa espada lo pongo Ya está Pillen esta killcam Miren esta espada con fuego No, pillen nomás esta killcam, güey Uf, no Ya la voy a lanzar Es que, pero que, cara Acabo de hacer ¿Dónde? Uf, cara Cara, cara, cara Ya tengo aquí Pillen esta killcam Pillen esta killcam Pillen esta killcam Ay, 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 ay Me pillaron la killcam, ¿no? Y aquí agarro esto Y me voy por elante La droga, hermano, güey Bueno, ya también dañamos La de Apolo Y ella ni idea quién será Pero también la tenemos que matar Yo me imagino, ¿no? Me imagino que también La tenemos que matar, pana Ya está Y ya me quedé sin dinero, güey Ya me quedé pobre Muchas gracias Acabo de mejorar así como Las armas básicas, ¿no? Que me dan Wow, wow, wow Ya está, ya está Un traficante de armas Bueno, gente, hasta aquí Otra vez también Que queda así como Medio, medio afónico, ¿no? Y ya saben que en estos videos Yo nunca saludo a nadie, ¿no? Aunque vamos a saludar a Vania, pana Que nunca la saludamos, pana Nunca, o sea Pocas veces, ¿no? Y ahora sí, entonces Espero que les haya gustado este video Si es así, denle like Suscríbanse, nunca olviden comentar Nunca olviden de la campanita, gente Y ahora sí Chao, chao